¿Cómo fue? ¿Cómo fue? ¡Suscríbete al canal! Das 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 be dice das, das del, das de colombia Coge de lo pós de low, bélvalo esto está bien rico y te nes que bombealilo Los DJ los pénales, Carnектa mezclando Yo sé que este coro a ti te está gustando Jógelo, ponelo, escuchalo y bailarlo Esto está bien rico y tenés que bombear a los DJs Los poneros, ya los está mezclando Yo sé que este coro a ti te está gustando Esta canción se llama Me compré las zapatillas Me metí un pantalón Me compré una camisa Me tiré un peinado Me consigue una muchacha Que tenga una tapa Y que tenga una ¿Cómo así? ¿Cómo así? ¿Cómo fue? Esta es la unión de la jodedera. Haga la ronda y déjalo que salga, déjalo que salga. Haga la ronda y déjala que salga, déjala que salga. Haga la ronda y déjala que salga, déjala que salga. Haga la ronda y déjala que salga, déjala que salga. Lo partió, lo partió, lo partió, lo partió, lo partió, déjalo que salga. Haga la ronda y déjala que salga, déjala que salga, déjala que salga.